Una potencia respectivamente de 20 watts de consumo, 40 watts y 60 watts. Esto desde luego por la cantidad de LEDs que trae en la parte del alumbrado. Viene integrado ya con un panel y desde luego que ya trae su centro de almacenamiento para que dure toda la noche. Esta luminaria tiene un sensor de movimiento, gracias al cual puede ahorrar energía mientras no haya nadie en el área de espectro. Vamos a encender. El encendido de prueba es para saber que funciona y se apaga automáticamente porque está recibiendo una intensidad de luz. Para hacer que se prenda, vamos a ponerlo boca abajo simulando que no hay luz en el entorno. Lo cual ahorita lo estamos simulando tapando la parte del panel que es el sensor de iluminación. Listo. Y obviamente este se apaga cuando al momento de que deja de recibir este movimiento de personas, se apaga gradualmente. Este lo tenemos en un tamaño más grande y el otro que es el más grande de todos, que es de 60 watts, con una iluminación de 5400 lúmenes. Este es un producto ya que soporta la intemperie, ya no requiere ningún otro aditamento. Y se puede montar en algún ángulo, viene con su sujetador, para poder ya sea encontrarlo en alguna parte del patio o también para las luminarias de alumbrado requeriría el brazo y el poste. Este producto lo puedes adquirir con nosotros, podemos hacer envío a toda la República Mexicana. Estamos en Facebook y también nos puedes encontrar en el mercado.